Y ahora sí, al aire, le doy la bienvenida a Buhi. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Acabo de llegar corriendo y no puedo creer lo hermoso que está todo acá en la usina del arte, pero estoy como que me caigo y me levanto de vuelta de lo lindo que está. Hay mucha gente. Sí, hay mucha gente. Hay mucha gente y el día no acompaña, así que significa que la programación está buenísima, porque para venir hasta La Boca, que es un lugar alejado del centro, digamos, significa que hoy hay cosas buenas seguro. Bueno, para que nos cuente, no sé si todas las cosas buenas, pero por lo menos que nos cuente la experiencia de estar acá estos cuatro días de Ciudad Emergente, estamos con Vivi Cantoni, subsecretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andás, Vivi? ¿Qué decís? Bien, todo bien. Bien, nos vimos hace poquito. Nos vimos hace poquito, volvemos de cábala, ya es una cábala. Sí, ya es una cábala, la verdad. ¿Vos sabés qué? Le preguntaba a Enrique, ¿sí? Apogado, que estuvo ayer charlando con nosotros en la apertura. ¿Cuánto hay y disfruten la planificación? Porque, digo, debe ser interesante planificar artistas, escenarios, movidas, más allá de que es una responsabilidad y es un trabajo denso, intenso, ¿hay disfrute en eso? Es decir, acá estaría bueno meter tal artista o hacer esta movida o hacer este crossover como lo que vimos ayer. Sí, la verdad es que es muy divertido, es muy divertido cuando además vamos sumando nuevos interlocutores, ¿no? Y nuevos programadores. Este año además tuvimos como tres jornadas que nos encerramos durante ocho horas en un lugar lejos de la oficina. Y que nos traigan la comida, ¿no? No habíamos preparado, todo preparado para poder pensar y para tener una jornada que no era, bueno, a ver a qué ponemos en cada horario, sino que cómo imaginábamos emergente, cómo había crecido el emergente, qué expectativas tenían. Salimos a hablar, hicimos encuestas, nos juntamos con chicos, nos juntamos con grandes, les preguntamos a los que habían venido el año pasado y después de esas tres jornadas y toda esa información, recién nos sentamos. Y la verdad es que fue un trabajo divertido, estimulante y me parece que tuvo sus resultados porque yo siento que hay como un emergente más participativo, ¿no? Más experiencial, o sea, donde podés venir a disfrutar de un montón de cosas. Más Instagramiable también, ¿no? Que eran las palabras que iban saliendo en todo ese ejercicio entre medialunas, sanguichitos. Es que hay algo que pasa, a ver, yo vengo viniendo al Ciudad Emergente desde que estoy en el colegio y el colegio lo terminé hace siete años. O sea, que vengo hace mucho tiempo y siempre hay un aura de algo que está por suceder, que no te podés perder el emergente, que salen artistas, que vas a ver lo nuevo, que te hay un recital sorpresa. Desde la parte de programación, digo, ¿lo piensan ese algo o es algo que se da solo para la gente que viene, es algo que solamente se siente? No, la verdad es que por eso les contaba como esta experiencia, ¿no? Es algo que lo trabajamos mucho el qué es lo que está pasando, qué es lo que se viene. El otro día les contaba a los chicos que hace dos, tres años, un día empezamos, bueno, vamos a traer un grupo de unos traperos que hay en España y yo gritaba en la mesa, ¿pero qué es el trap? ¿Qué es el trap? ¿De qué me están hablando? Y era como, todavía nos acordamos porque este año yo decía, bueno, un día completo de trap y entonces era como el chiste, era ¿qué es el trap? Un día completo de trap, ¿no? Como el emergente trata de ver qué es lo que va a empezar a pasar. Claro. Y a su vez no desilusionar a las otras generaciones o a las otras edades que siguen veniendo al festival, que siguen queriendo que el festival les muestre algo, qué es lo nuevo y qué, o sea, nosotros siempre decimos que es lo mejor de lo nuevo y lo nuevo de lo mejor. ¿Por qué? Porque también el festival hace 12 años que le da la oportunidad a artistas consagrados de quizás hacer ese proyecto que en el circuito comercial no van a poder hacer. O ese disco que dejaron de tocar hace 12 años y pueden volver a tocarlo, o ese homenaje a ese disco como alguna vez hicimos el homenaje, ¿no? Al recuerdo de Jessica con Babasónicos, o esos temas que divididos ya no tocaba. Sí, o recuerdo Iván Noble haciendo canciones para chicos el año pasado. O canciones para chicos o incluso la apertura de ayer que intentó hacer como un recorrido de todos esos públicos y todas esas expectativas que hay sobre el festival y cómo nosotros podíamos limpear todas esas expectativas en un único show de 4 horas donde cada artista tocaba un tema suyo, un tema del otro y algo entre los dos que los podía unir. O sea, y la verdad es que lo que pasó ayer nos puso muy contentos porque finalmente además terminó, o sea, no siendo solamente un show que cubría muchas expectativas y muchas edades, sino que terminó siendo como un show musicalmente buenísimo y estamos súper contentos de lo que pasó. Bueno, hablando de mucho, El Emergente es mucho más que bandas. Digo, hay un montón de disciplinas que se dan. No sé, hay street art, arreglaron teatro este año. Digo, ¿cómo se piensa también el hecho de hacer que todas entre ellas vivan y convivan y tratar de mantener a la persona que viene interesada un poco en todo más allá de los grandes nombres musicales que vienen? Exacto. Bueno, básicamente porque además el público lo que hoy nos dice es que viene a Ciudad Emergente a vivir una experiencia. Cuando nosotros les preguntamos, che, ¿por qué viniste? Te dicen, no, vine a pasar el día, vine porque hay mucho para hacer. Entonces, cuando quizás después le preguntas qué es lo que hiciste, seguramente la música es protagonista porque es un festival que nació como un festival de cultura rock, donde es el lugar, es la plataforma de todas esas bandas emergentes que eligen el festival para presentarse. Pero lo que viene a buscar el público es una experiencia. Entonces, y la verdad es que además la cultura joven hoy no se puede pensar solo desde la música. No, exacto. Son grupos de amigos que comparten un montón de gustos, un montón de actividades y a partir de eso fue que se fue sumando. Entonces, de golpe había un pibe que tenía una banda, pero había otra chica que hacía stand-up y entonces había que sumar también el teatro y con microteatro, que es una experiencia súper interesante que está pasando en la ciudad, donde la cultura independiente y los jóvenes que estudian teatro se presentan a microteatro. El cine, la danza, el baile. Por ejemplo, con el baile pasó eso. O sea, nos empezamos a dar cuenta que cada festival o cada cosa que hacíamos, la gente quería bailar. Claro. Y que la gente quiere bailar. O sea, hicimos la maratón abasto en el medio del abasto y la pista de baile fue el furor de la maratón. Entonces, si todos quieren bailar, hay que ponerle algo para que baile. Claro, hay que bailar. Y bueno, y así va surgiendo todo lo que vamos programando. Sí, cómo funciona por rebote, ¿no? Es decir, podés venir a acompañar a tus hijos al baile o a ver música y tenés teatro. Tenés teatro. Digo, rebotás en otro lado seguramente o cine, si sos un poco inquieto en cuanto a disciplinas urbanas más que nada, porque también creo que la mirada dejó de estar un poquito en los lugares más comunes de lo académico para estar mirada en la calle, ¿no? En lo que pasa en la esquina, en lo que pasa con los pibes y las pibas que hacen un montón de cosas, digo, en su propio barrio, a un stand-up, a un este tipo de teatro. Pero digo, cómo hay que saber hoy cuál es el pulso de la calle, ¿no? Exacto, sí. Aparte, bueno, es el lugar donde hoy eligen estar los jóvenes y en realidad donde siempre elegimos en cada una de las generaciones estar todos en la calle. Y acá lo que te pasa es que además vos podés dejar a tu hijo en un lugar que es seguro, que estás recorriendo, que puede venir, que puede pasarla bien, que está rodeado de chicos y a su vez vos podés estar en ese mismo lugar recorriendo otra cosa y también pasándola bien, pero si vienen solo, o sea, o si los traés, los podés venir a buscar y tenés la tranquilidad de que están en un lugar donde la pueden estar pasando bien, pero están al aire libre, están en el espacio público, que en definitiva es lo que queremos. Que los vecinos, que la gente tome el espacio público, que se lo apropie y que sea parte, ¿no? Que es como en el fondo lo que estamos todo el tiempo pensando, bueno, vamos a hacer la maratona, basto, vamos a la calle, vamos a la usina, bueno, salgamos a la calle. Sí, lo que tiene este lugar también para mí son dos cosas muy importantes, incluso para aquel que no viene de la ciudad de Buenos Aires. Uno, la edificación es maravillosa. Es hermoso. Ya te colgás mirando. Es la oportunidad de conocer la usina también. Sí, por favor. Y de estar en la boca. Y de estar en la boca. Tenés el río al lado, digo, hay una postal muy nostálgica del puerto, de Buenos Aires, digo, para aquel que no es de acá, incluso podés vivir en flores, digo, estás lejos del río. No, lo que significa. No estamos al toque del agua. Es distinto. La boca para también lo que es la cultura musical en Argentina, digo, el tango. Y la cultura popular, claro. Exactamente. Aparte, el pasaje, porque antes era en el Centro Cultural Recoleta, que es hermoso, pero moverlo a la boca, agrandarlo, llevar a la gente a otro barrio que tal vez no es tan concurrido por nosotros, por ejemplo, como es tal vez Recoleta, porque es más cercano, porque está en el centro. Me parece que está buenísimo porque primero te da la oportunidad de hacer algo, no sé, tres veces más grande, cuatro veces más grande. Y con esa magnitud podés dar la oportunidad a un montón de otras disciplinas que por ahí quedaban chicos y también agrandaron de días, porque solían ser dos días, antes y ahora estábamos en cuatro. Sí, sí. Y bueno, la boca también además tiene esa cosa de barrio de artista, ¿no? Que nos dio ese recibimiento. Nosotros a veces contamos, hoy estaba programado Trueno, ¿no? Que además es un artista del barrio, o sea, pero la abuela de Trueno es actriz de Catalinas y el padrino de Trueno es Inti, que es jurado de nuestro concurso de arte urbano, o sea, es un barrio. Es el patio de atrás, ¿no? Sí, entonces es como para nosotros ser recibidos por este barrio, o sea, que es un barrio de artistas, que es un barrio de Buenos Aires, o sea, me parece que este es el lugar donde tenía que estar, con sus dimensiones, con el posicionamiento del sur, y un poco lo que también pasa mundialmente, ¿no? Que las ciudades se amplían, se crecen en sus fronteras, y la verdad es que para nosotros, bueno, la verdad estamos todos como enamorados del barrio, estamos agradecidos y enamorados del barrio. Bueno, te agradecemos los dos por haber pasado unos minutitos acá, y la pregunta que siempre, por lo menos históricamente, el conejo para acá venía haciendo, ¿hay algo que querés ir a ver y no podés, porque si estoy laburando, estoy viendo que esté todo lindo, pero hay algún espectáculo, un stand-up, un teatro, un artista, ¿tenés tiempo, cinco minutos para esa parte y ver algo? Y hacemos un poco lo que hace el público, ¿no? Vamos como recorriendo, hacemos un picadito de cada cosa, la verdad es que algo entero, todo junto, no, supongo que mañana cuando Miranda haga por última vez el disco de Sin Restricciones seguramente me encuentren ahí bailando, eso seguramente va a pasar, y me gusta mucho Salva Pantallas también, bueno, mañana viene Emanuel. Y está conociendo Rusia mañana también. Y conociendo Rusia, presentando disco nuevo, y Emanuel con su último disco, con muchos invitados, que para mí fue un disco espectacular, así que ahí voy a tratar, y voy a ir a ver las horas de microteatro, que también me gustan. Está bien, estás ocupada. No, y además para quienes vengan mañana y el domingo, parece que San Pedro nos tira un centrito. No, ahí estamos. Y va a mejorar la temperatura, va a haber sol mañana, así que sepan que va a ser una jornada muy distinta a esta, que es casi una estepa rusa, no sé si te vas un poco para atrás. Además, mañana y pasado es el doble de horas, o sea, hay el doble de actividad. Desde las 12 del mediodía, pueden venir a almorzar, que tenemos un patio gastronómico enorme con un montón de propuestas. Nosotros estamos casi para desayunar, te diría, mañana. Sí, casi, ¿no? Sí, 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 mañana tenemos... Vivi, gracias. Bueno, muchas gracias. Como siempre, muchas gracias. Vivi Cantón y su...